La Coordinación Nacional de Protección Civil informó este lunes que se reportó una explosión en un ducto de Pemex, en Poza Rica, Veracruz. El incidente ocurrió alrededor de las 10 horas, en la colonia La Varita, de Poza Rica. La CNPC indicó que, de forma preliminar, se tiene el registro de cinco personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas al Hospital Regional de Poza Rica y al ISTE. Al lugar acudieron personal de Pemex, Protección Civil Estatal y Municipal, así como la Policía Estatal y Ambulancias de distintas Corporaciones.